Música 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 Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, por esta cruz que no te abierto Vas a vivir y vas a llorar, pero que sigas lo que siento Te acordarás, te acordarás de aquellos besos que me han ido Y no me ganas a ese lugar donde tú y yo nos conocimos Y las colusinas que la voluntaria de la lucha para el sexista ¡Gracias! Un saludo ¡Gracias! Vamos a cantarla bonito, pero que se escuche hasta más atrás, Sinaloa, ¿ok? Pero cátenla fuerte porque la van a cantar ustedes solitos, dice Pero olvidaré, olvidaré, por esta cruz que yo también lloró Vas a sufrir, vas a llorar, para que sientas la rima armada viajada caúscula Te acordarás, te acordarás de aquellos besos que partimos Y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos